El mismo conductor la derecha y vamos al hospital. Pero el gestión de la derecha no ha sido en su mano derecha. Ambos circulaban en el mismo sentido. Lógico. Claro. Indíquenos, ¿el sofer del trailer dónde está? Se encuentra acá, se encuentra acá, para poder sacar el vehículo, para no tener el tránsito. Ya. Indíquenos, ¿esta situación que pasan los triciclos por esta zona es un motivo de peligro para ambas unidades? No, porque ya no deben circular acá, porque es demasiado. Fíjense, en este caso, en este momento, lo que fue, ha podido haber sucedido. Claro. ¿No es grave entonces la elección? No, no es grave, no es grave, pero el mismo conductor del trailer la ha llevado hasta el hospital. Es decir, ¿él ha desviado para no atropellarlo? Sí, ha desviado, sí, ha desviado. Esas fotos no deben estar por acá, porque es una perivindicana, pero el vehículo grande. ¿El señor está consciente, está bien? Sí, está consciente. Yo también tengo cargo ya al hospital y nos ha ido a verlo, y ya estamos siendo parte respectiva, con la exposición a la comisaría como corresponde.